Estos fueron los momentos más importantes de la semana con el Minenergía. El ministro Andrés Camacho participó en el Congreso Pueblos y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, donde se conmemoraron 30 años de la Ley 70 de 1993 y se socializó el decreto que fomenta el desarrollo de la minería en comunidades afro. Por su parte, la viceministra de Minas, Joana Rocha, participó en el Foro Conmemorativo de la Ley 70, organizado por la Universidad Javeriana, donde presentó los avances en su reglamentación, las oportunidades y los desafíos para garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. En cooperación con la Agencia Danesa de Energía, definimos un plan de trabajo por los próximos tres años en asistencia técnica, legal y tecnológica para la transición energética justa. El ministro Andrés Camacho se reunió con la directora de la Unidad de Implementación de Paz para potenciar acciones conjuntas y así cumplir con el Acuerdo de Paz. La jefa de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresarios, Ángela Sarmiento, inauguró el Workshop sobre Energía Eólica Costa Fuera desarrollado por la Agencia Danesa de Energía. Treinta entidades públicas participaron en el Festival Juntémonos en Acarí, norte de Santander, para atender las necesidades de la comunidad como trámites y consultas. En Pasto, junto a los Ministerios del Interior, Transporte, Defensa, Ciencias y otras entidades, presentamos las ejecuciones prioritarias a un año del Gobierno del Cambio, que van a verificar quiénes son los que están creando los recursos. Colombia, potencia de la vida.